Bienvenidos a mi canal, soy Nastia, soy de Ucrania, vivo en México, y en este canal me gusta compartir mi vida mexicana y mi cultura ucraniana. Y hoy preparé para ustedes un tema que más me piden en los comentarios. Hoy les voy a abrir todos los secretos de cómo conquistar a una chica ucraniana. Edición 2022. Tomen cuadernos y plumas para anotar. Solo cinco pasos y corazón de una ucraniana va a estar contigo por siempre. Paso primero, saludos. En vez de hola o privit es hola en ucraniano, dile, slava, ucrania. Eso significa gloria a Ucrania. En descripción te dejo cómo se pronuncia y cómo se escribe para que puedas copiar y aprender de cómo decirlo. Seguimos. Paso segundo. Hay mitos que todas las ucranianas aman dinero. Pues, no es mito. Nos gustaría que transfieres dinero para apoyar nuestro ejército. En descripción te dejo sitios de confianza donde puedes hacer incluso con tarjetas de otro país. Acuerda que no hay donación chiquito, no hay donación grande. Cualquier monto es muy importante y cualquier monto puede cambiar situación y ayudar. Cualquier monto va a ayudar a conquistar corazón de tu ucraniana. Créenme. Paso tercero, regalos. Sí, es verdad que a todas las ucranianas nos encantan los regalos. Me vas a preguntar, pero Nastia, no sé qué regalar. No es problema. Ahora te doy ejemplo que puedes regalar. Cualquier generador de electricidad portátil. ¿Por qué? Porque p*** Rusia sigue destruyendo los civiles en Ucrania. Sigue destruyendo todo el sistema energético de Ucrania para que la gente quede sin luz, sin electricidad, sin comodidad. Entonces generador va a ayudar a la familia de tu ucraniana a poder hacer té caliente, sopita, cargar celular, seguir trabajar, etc. Imagínate, si en México ahora empezamos a sentir más frío con esta temperatura, entonces imagínate cómo se sienten la gente ahora en Ucrania sin cosas básicas. Si tienes más dinero, puedes regalar coche o dron. Aquí te dejo ejemplos. Estas cositas tu ucraniana 100% va a transferir para ejército donde probablemente va a tener amigos, hermanos o incluso papá. Entonces con estos regalos tú puedes derretir corazón no solo de tu chica, sino su círculo cercano. Si hiciste al menos estos tres pasos, te ocurrió que tu ucraniana va a querer salir contigo. Y aquí viene paso cuatro. ¿Dónde pasear? Me puedes preguntar, pero Nastia, ¿qué pongo? Me preocupa cómo me veo bien. Me preocupa cómo me va a gustar. Nuestros lugares favoritos para pasear son embajadas rusas en diferentes países. Y mejor ropa para conquistar a una ucraniana es bandera de Ucrania en vez de chaleco. En esta ocasión sería muy bien y muy útil presentar tus amigos y familia que pueden pasear contigo y con tu ucraniana cerca de embajada. Y aquí viene último paso de cómo despedir a tu ucraniana para que va a querer salir contigo otra vez. En vez de chao, bye, adiós o papá, así decimos adiós en Ucrania, tienes que aprender una frase muy importante. Empieza esta frase de Slava Ucraini que ya conoces. Segunda parte de esta frase es Slava Nazi, que significa gloria a nación. Y última parte de esta frase y pues de Zizky Federatsi. Significa paz para el mundo. Tal vez no es traducción exacta, pero eso es sentido. Repita todo juntos. Slava Ucraini, Slava Nazi y Pestez Rosisky Federatsi. Así despides tu ucraniana favorito y va a querer salir contigo 100% muchas veces más. Perfecto, ahora sabes cómo conquistar a una ucraniana. Intenta mis consejos y deja los comentarios de cómo te funcionaron. Que me siguen, que ponen likes y muchas gracias por ver. Amigos, el propósito de este video es subir su mood, llevar un poco sarcasmo, bromas, pero como decimos en Ucrania, cada broma tiene verdad. Y verdad es que guerra sigue, que Rusia destruye un país independiente y nosotros seguimos necesitar su ayuda. En descripción van a encontrar toda la información y mi infinito gracias a todos quienes nos apoyan. Nos vemos en mi siguiente video.